Música Sabes que también en el Tornado del Miscato 21, todo lo sé, en Zacatecas Ah, sí, en Fela Plata A mí me ocupa mucho eso que metan todos los... ¿Todos grandes? Para la terna, porque la terna... Y la mayoría de las personas... Es que tienes que poner del lado del público y del lado de los charlos Entonces tienes que encontrar... Y del lado del público, pues, una terna con un toro de esa magnitud Y ahí voy y me acerco a la terna ¿Viste la terna al final de Charlo Cero? Ah, sí Muy perro, y muchos torosasos Bienvenidos a Charlo Talk, episodio número 23 Hoy invitados tenemos a dos charros de México Tenemos a... Juan Fernando Mora Y Sergio Moreno ¿Cómo están? Muy bien, bueno... Muy bien, gracias, gracias por la invitación Ya después de que habíamos grabado como media hora y no se grabó esto Ya teníamos tiempo platicando, pero algo pasó con la grabadora y no se grabó y tuvimos que empezar de nuevo No pasa nada Lo bueno que ya ya agarraron práctica, ¿verdad? Un poco Bueno, se platicó muchas cosas interesantes y las vamos a tratar de platicar de nuevo Empezando con lo que es ya común para que la gente los conozca a todos los invitados Fernando, platícanos de tu trayectoria Y luego ya después platicamos lo de Estados Unidos Fíjate que yo, pues mi trayectoria Yo empecé en un equipo hace 11 años En un equipo allá en Guadalajara, en Tala, Jalisco Se llamaba Capuera de Tala Ahí fue mi primer charreada Era un equipo, pues, de tiro Pues nomás nos gustaba charrear, divertirnos Y ya al profesional entré Después al siguiente año entré con Puente A Con Puente B, perdón Duré 6 años allí Con el equipo de la Familia Reyes Este, 3 años duré en el equipo de doble Mis compañeros de charrería eran Toño Rivera y Raúl Ortega Este, y ya después entró, pues se fue a la Familia Rivera Entró Oscar Zaragoza Y ahí fue que me la llevé también entre doble y triple A mí me la llevaba, les ayudaba a charrear doble En torneos de doble Y en triple también les ayudaba a charrear ellos Ya después duré 2 años con el equipo de la Montaña Negra También un primo de ellos se llama Pues un primo de ellos que es el dueño de la Montaña Negra Me invitó 2 años allí también con ellos Y ya me vine para acá a charrear Tú Chaco, ¿cuál es tu trayectoria de México? Ok, yo empecé desde niño En la Asociación Nacional de Charros Es la primera asociación, la asociación más antigua que existe Y ahí empecé a charrear a los 5 o 6 años Desde dientes de leche, infantil, infantil B En juvenil ya me empezó a gustar un poco más Porque de chico me gustaba más el fútbol O otros deportes, casi no me gustaba la charrería Y en el nacionalito juvenil, en el último que fui Ahí quedé subcampeón nacional en colas Y eso fue a los 17 años Posteriormente empecé a charrear con el famoso Tigre Silva de ahí de México Que era como nuestra Eran nuestras fuerzas básicas de ahí de la nacional Porque todos los charros pasamos a charrear ahí con él Ahí estuve 2 o 3 años jogueándome Ahí jineteaba el toro Manganeaba a pie Y coleaba Ahí entre Tigre Silva, mi papá y el papá de otro amigo Ahí más o menos tenían el equipo Pero ese equipo siempre ha sido de Tigre Silva Ahí estuve 3 años Posteriormente pasé a Tamariz Sim en el 2016 Que fue mi primer equipo AAA 2017 Valle de Anáhuac 2018 y 2019 Tamaulipecos 2020 Gallito Jico Con la familia Valenzuela Esos 5 años Del 2016 al 2020 Fui AAA En el 2020 a mediados finales Empieza la pandemia Y ahí fue cuando ya me vine a charrear En el 2021 y 2022 Aquí en Estados Unidos Ok, ya que platicando De la trayectoria de México ¿Cómo es que llegan acá a Estados Unidos? Fíjate que en mi caso Este, estaba en el equipo de la montaña Y el equipo de un día Este, llega el patrón Y nos dicen ¿Sabes qué? Voy a parar el equipo Entonces Dije yo Tenía ganas de venir para acá Y buscarle pues al sueño americano Como dicen A barrer los dólares Entonces El equipo se acabó Yo caigo Entre semana Lo acaban Y el fin de semana Voy a una charreada Estaba la primer fase Del berri Entonces Fui a ver Y ya Allí fui a ver Y estaba ahí Platicando que se acabó el equipo Y que para allá y que para acá Y que vas a hacer Pues yo me voy para Estados Unidos A buscarle ¿Verdad? Este Y ya se me arrimó Óscar Zaragoza Óscar Óscar Padilla El Canica Y ya me dice Oye cabrón que te vas a ir a A Estados Unidos Y me preguntó Que por qué el equipo Todos quieren saber Pues ahí le dicen Lo que tienen que saber Entonces le dije No, si, si me voy para Estados Unidos Oye, si te vas para Estados Unidos No quieres charrea ya Le dije Neta, neta, sí, sí A ver, cuéntame Y ya me platicó Y pues me convenció Y me vine para acá Me vine con el equipo Se llama Los Tres García Del señor ¿Cómo se llama? Don Alejandro García Este Ese año Me vine ahí con él Corrimos con mucha suerte Y nos fuimos a Pasamos al congreso ¿En qué estado era Para que la gente sepa? En Denver, Colorado Ok Por Denver Pasamos al congreso Zacatecas Este, pues el señor nuevo Charro No, no, no sabía mucho Entonces pues yo ahí Le echaba la mano En lo que podía Y ándale que corro Con suerte y Quedó como charro del día ¿Verdad? Quedó como charro del día Este El señor Don Pedro Chávez Del equipo de Cieno Chávez Pues me vio Y me invitó Al siguiente año Que me voy A ayudarles a También corrí con mucha suerte Y pasamos al Nacional a Morelia Este Pues no nos fue tan bien La charreada pero De lo malo a lo bueno Que quedó tercer lugar Nacional del lazo de cabeza Ya al siguiente Esa vez pasé En el mismo congreso de Morelia Me encontré a Georgie Y me invitó El equipo de Hacienda A la Villa del señor Pony Espinosa Un buen señor Me invitó Ya duré dos años ahí También un año Dos años muy buenos Dos años muy buenos Y ya me vine para acá Acá con el equipo de Este muchacho Y ahí me la he llevado Y aquí andamos Para los que no saben ¿Con qué equipo Se está hablando ahorita En el momento? El alazán El alazán El alazán El alazán Y este tú Chaco ¿Cómo llegué aquí? Sí Ok, yo En el dos mil veinte A mediados del dos mil veinte Se acaba El equipo de Gallito Jico Esa vez ya teníamos Nuestro pase al congreso Y todo Y unos días después Del estatal Pues dicen que ya no hay Ya no hay Que no iba a haber congreso En el dos mil veinte Entonces se termina el equipo Y como un mes después Empecé a salir con una niña Que radicaba en Los Ángeles En California Salí un tiempo con ella Y por ese tema De salir con ella Empezó la idea De venirme acá Pues nada más un tiempo Y conocí por redes sociales A Rafa Sánchez Hijo Nos contactamos Y fue como yo llegué En febrero del dos mil veinte Uno Aquí a A charrear Con cazadores de modelo Ok Este Ya que ustedes dos Han vivido la experiencia Del triple A en México Y obviamente charlando aquí En sus opiniones personales Y obviamente Son opiniones personales Que opinan De la diferencia De nivel Y por qué Existe esa diferencia De nivel O sea Que es lo que ven mal de aquí Que a lo mejor Se podría mejorar Con el tiempo Pues es que Hay muchas cosas Que no ayudan aquí La charrería Una es que Aquí primero es el trabajo Y después la charrería Este Y en México Pues la charrería es tu trabajo O sea Amaneces en el lienzo Y anocheces en el lienzo Diario a caballo Entonces Es otra cosa Y lo que no ayuda Yo pienso también mucho Es que Pues el ganado El ganado de allá es Pues tiene más presencia Más peso Más Este Igual la tumba de yegua también Pues Es algo que no ayuda mucho Aquí a tu misma yegua Se dice fácil Pero hay que echarla ¿Verdad? Yo pienso que eso es lo que La diferencia de uno a otro Los charros son más disciplinados allá Este Y aquí pues Pues imagínate Llegas de trabajar Y entrenar anoche No es lo mismo O sea trabajas toda la semana Y dices Hoy voy a descansar el fin de semana No es cierto ¿Vas a charrear? Es muy difícil Es muy difícil Comparar una cosa con uno ¿Tú Chaco? Bueno yo creo que para empezar Si hubiera una comparación entre la charrería de Estados Unidos y de México Primero hay que aclarar que ustedes se deben de comparar con una charrería doble A de México Es imposible que se comparen con una charrería triple A cuando ya como dice mi compañero Se levantan Y su trabajo es entrenar De martes a domingo Si es que se dan el lunes Si no también se lo echan de entrenar Entonces comparando una charrería doble A con una charrería Con una charrería doble A de México con la charrería de aquí Pues yo creo que también es el tema de los tiempos En México creo que está mucho más accesible el tema de los tiempos En México es mucho más fácil por temas de trabajo Poder hacerte un espacio en medio del trabajo Dejar un poco el trabajo para irte a entrenar Aquí yo veo que todos mis compañeros en el equipo Como dice mi compañero Primero trabajan y si tienen tiempo van al entrenamiento Pero si no Muchos dicen Saben que hoy tengo que trabajar No voy, no voy, no voy Y nadie en el equipo dice nada Porque la mayoría no les pagan Todos son charros Pues que están en el equipo Pero no reciben un sueldo por charrear Entonces esa es una gran diferencia Y pues el tema también como dice el tema de ganado En México los toros de terna, de reparo Las yeguas de reparo y las yeguas de paso Tienen mucho más nivel de dificultad Y estoy hablando en una charrería doble A Ya ni siquiera me estoy yendo a la triple A de México Aquí yo hago el paso con el equipo El año pasado hice el paso con el equipo Este año ya tengo otro compañero que también me ayuda Llevo dos años Y solo le he brincado una vez a una yegua bruta Entonces es obvio Que mi nivel desde que llegué yo de México hasta ahorita Es mucho más bajo hablando en la suerte del paso a la muerte Mi nivel ahorita es mucho más bajo Que cuando yo estaba en México ¿Por qué? Porque el nivel de exigencia aquí es mínimo Entonces ese es un ejemplo claro De la diferencia entre el nivel de México y el nivel de México Ahora no incluyendo lo que es lo obvio del trabajo ¿Qué otros límites existen en esos puntos de vista? Aquí Obviamente vamos a olvidarnos del trabajo Pero ¿Qué otros límites han vivido ustedes en comparación a lo que es de México? Bueno, obviamente el tema de organización También es un poco más complicado aquí No sé si porque sea más caro Aquí conseguir gente de corraletas Y gente que te ayude a toda la organización En México es muy fácil Contratas tres corraleros Y se les paga no mucho Contratas a alguien que venga a regarte O sea, es muy fácil y muy accesible Contratar gente que te ayude en México Aquí a lo mejor no es tan fácil Contratar así gente que te ayude Y veo que en el tema de organizar Lo tienen que hacer O sea, los mismos del equipo En México En México los charros charrean Y si van a organizar un torneo Contratan gente Para que estén en los corrales Aquí los mismos charros Tienen que andar en los corrales Entonces Sí Es complicado El tema de organización también Es una gran diferencia Entre la charrería de México Y la de aquí Sin lugar a dudas Sí, la verdad es que Aquí la mayoría de charros Como dice La organización es muy importante A ver, acércate La organización es muy importante Como dice mi compañero Checo Hay charros que Te puedo decir Se bajan de la yegua Y se bajan Y en chinga ya andan Que le llevo del paso O sea, porque El mismo equipo Es el que organiza el torneo Y es el que anda de corralero De calero De todo eso Sí, ese es un tema que Yo a mi punto de vista Personal Pienso que si como equipo Vas a organizar un torneo No debes de charrear Porque llevas Ahora sí que la madriza Trabajando todo el día Y pues ya ¿Qué energía te va a sobrar Para charrear? Y si vas a charrear Charrea de uno Ya Porque vas a llegar Bien fregado A... Si te toca organizar Viernes, sábado y domingo Y te pones el domingo Vas a llegar muy... Muy guango Muy guango Mejor Charrear Tú primero Ya charreaste Que de todas maneras No te vas a involucrar 100% en tu charreada Y ya después te pones a organizar Pero el tema de organización Si es muy complicado Aquí en... En Estados Unidos Excepto por el tema de los coleaderos Que ya es un punto y aparte Si el tema de los torneos Si es complicado Por lo menos lo que me toca vivir Aquí en el norte de California A ver, platica más en detalle Eso de lo que estamos platicando Hace rato Lo de los coleaderos Fueron unos puntos muy interesantes Ok Bueno, comenté que también Parte de yo venirme aquí a Estados Unidos Que... Que... En la cual estuve contento En venirme Es que... En México duré... Cinco años En equipos triple A Y tuve... Realmente... Tuve... Pues pocas oportunidades Para que me dieran... Este... Chance de colear En Tamariz me daban... De repente chance en las amistosas Porque... En ese año... Charly Maurer... Faltó en muchas charreadas Y me dejaban colear en las amistosas En Tamaulipecos... Igual... Poco... Pocas veces me dejaron colear Y aquí en Estados Unidos... Me vine también... Por un tema de... Poder colear en el equipo... Como titular... Entonces... Estoy hablando que llevo... Dos años... Coleando sin parar... Casi todos los fines de semana... Y el otro tema es que... Que te platicaba que a mí me apasionan mucho... Los coleaderos... Entonces... Creo que... En... Tema de coleaderos... Si es algo en lo cual... Obviamente aquí en Estados Unidos... Están... Más avanzados... Por... Tema económico... Este... Que en México... Aquí... En México se llaman... Coleaderos millonarios... Y... Entra... La crema innata... De los coleadores... Que la mayoría... O un gran porcentaje... Son patrocinados... Y aquí... Son coleaderos... Normales de torneo... Donde... Todas las personas... Tienen acceso a... A pagar... Son coleaderos de... De... Normalmente de mil dólares... Y todo el mundo tiene acceso para... Entrar sin ningún problema... A un coleadero de... De... De eso... Entonces... También por ese tema... Fue que me vine por el tema de... Poder colear con el equipo... Y poder entrar todos los... Los coleaderos que... Hay aquí en California... Fernando... Cuando tú llegaste acá... A California... Específicamente... O... Vamos a hablar también de Denver... Este... De Colorado... Las mismas intenciones... Como dice Chaco... Que él quería... Ser titular en alguna suerte... Fíjate que no... En mi caso no... En mi caso... Y pues mi primera intención... Fue trabajar... Entonces... Ya cuando me encontré un equipo... Pues que me ofreció... Pues me vine el equipo... Que me dio la oportunidad... No... Yo no buscaba suerte... Yo... Pues no sé... Me invitaron a manganear... Y... Y decía... Nadie peleaba mi suerte... Nadie... Es muy difícil... Yo pienso que es más difícil... Para los jinetes... Este detalle... Porque... Bueno... Uno ya como... Ya lo conocen... Y para los jinetes... Pues es jinete... Los jinetes dicen... Los jinetes son jinetes... El problema es ese... El problema es que... El problema que yo sufro... Yo siempre he coleado... En... Toda mi vida he coleado... Y... Gracias a Dios... Por lo menos... De joven... Hasta que tuve... No sé... 19, 20 años... Pues ya mi papá... Ya me dejó que... Pues yo solito... Mis caballos y todo... Pero... Por lo menos puedo decir que... De los 18, 19... Hacia abajo... Siempre anduve... Bien montado... Y siempre estaba coleando... Y... Pero... Pero llega un momento... En el que tú... O todos te ven... Que solo jineteas en un equipo... Y jineteas en otro equipo... Y jinetes... Y ni siquiera saben que... Que colea... Entonces ahora llevo dos años coleando... Y mucha gente en México... Ni siquiera sabía que coleaba... Y... Y... Y a lo mejor... Puede que no esté a un... A un nivel... Este... Obviamente como... Como René Gámez... Este... Eh... Como Álvaro León... Como Pepe Samperio... Pero ellos han venido a varios coleaderos... Por ejemplo el año pasado... A mí me fue muy bien los coleaderos... Donde... Eh... Vino Pepe... Vino Álvaro León... Vení al Gordo Aragón... Y el año pasado... Me fue muy bien... Y aunque sé que no estoy... A su nivel a lo mejor... Pero estoy en un escalón abajo... Y estoy peleando... Y más que un... Que las colas... También es mucho de suerte... Tú podrás ser el mejor... Pero si... Te toca un toro que se rinde... Se rinde de seis... Y... Y he visto aquí muchos coleaderos de... También... Regulares... Que tienen muy buena suerte... Y les va muy bien... Entonces... Sé que a lo mejor... No soy... No estoy a su nivel... Pero no me siento... Menos que... Que nadie... Siendo consciente... Eh... De cuál es mi nivel verdadero... De... De... De cola... Ah... Platicaste... Anteriormente... Hiciste un comentario muy interesante... Del coleadero de Rey de Reyes... Lo de... Que la gente... Estaba muy entrada... Y que... Pensabas tú... Que la gente... Fue a ver... Los mejores coleadores... Sí... Pues... Pues mi comentario era... Que... A que... A que haya afición... Aquí en... En California... Hay afición que le gusta... Le gusta la charrería... En ese coleadero... Este... Pues no porque charree... Con... Con ellos... Pero... Pues... Platicando con... Con Don Rafa... Nos dimos cuenta... Que... En la promoción... Él puso... A la banda como... Como para que la gente viniera a bailar... Y la gente no vino a bailar... La gente vino porque pasaban... Veinticinco... Coleadores a la semifinal... Vino René Gámez... Vino Fernando Sánchez... Ex campeón nacional en colas... René Gámez que me atrevo a decir... Que junto con Juan Cervantes es... El uno o dos mejores coleadores... Eh... Del país... Eh... Vino... La Popis... Vino... Horacio González... Eh... Entonces... Vinieron... Cinco o seis coleadores top de... De México... Junto con los mejores coleadores de Estados Unidos... Que vinieron de Los Ángeles... Ricky Casillas... Eh... El Papas... El Papas... René Sandoval... El Surdo... Entonces... La gente vino... A... A ver el coleadero... A ver a los coleadores... Y no... Y no vinieron a... A la banda... Entonces... Pues la banda... La verdad es que sobró... Y... Y vimos que fue un evento... Pues que se llenó... En la final... Y vinieron específicamente... A ver... A ver... La charreada... Este... Fernando... Para la gente... Para la gente que no sabe... Este... ¿Qué suertes ejercitas ahorita... Aquí en Estados Unidos? Aquí en... Ahorita en el equipo en el que ando... Eh... Soy el pialador... Teroneador... Lazo de cabeza... Y manganza a pie... Todo lo... En hídrico... ¿Y tú Checo? Este... Yo... Este año... He estado de fijo coleando... Eh... Ahora ya me metieron... No me considero que soy... Que soy bueno para... Genetear el toro... Pero lo sé hacer... Y este año... He estado montando el toro... Prácticamente todo el año... Y este... Y pues también soy comodín... En yegua o paso... Pero de fijo... Estoy este año en cola... Y... Genetear el toro... Y hay veces... Por ejemplo... En... En... El año pasado... En el torneo... Que hacen de tercias... O en los entrenamientos... O en una charreda amistosa... Que también acá tengo acceso... A poder... Este... A poder manganear... Este... Fernando... ¿Algún tema que quieras... En particular... Practicar en particular? ¿Cuál será bueno? Es lo que estaba mencionando... Checo está... Se me hizo interesante... ¿El de la torneo de colar? No... El de... Los cambios del reglamento... Ay canijo... Este... O se le quiere empezar... Tú checar... Sí... Pues... Pues más bien... Un tema que... Que... Hay... Yo siento que hay varios puntos... Que podemos tocar... En el cual... Se podría... Mejorar... Eh... Ya sea en cuestión de reglamento... O en cuestión de... De reglas deportivas... Para... Para... Pues mejorar el espectáculo... Por ejemplo... Pues... El peso de los toros de colas... Debería de subir... Yo creo un poco... El... El... El peso... Porque... Viene mucha gente que... Que no sabe... Que simplemente le gustan los caballos... O quiere venir a ver... Y... A uno mismo que lleva todo... Toda su vida en esto... A mí a veces... Me da lástima ver un... Un becerro de 300 kilos... Que pega la cabeza en el piso... Y no se puede ni levantar... Entonces... Pues que los toros se puedan defender un poco más... En... En las colas... Que... El peso mínimo en las jineteadas... No sé... ¿Qué te gusta? 400 kilos... O sea... Un peso mínimo... De... De 400 kilos... Un peso... ¿Ahí se escucha? Un peso mínimo de 400 kilos para las jineteadas... Y... Que esos mismos toros... Se terneen... A mí la suerte que... Que menos me gusta... Es la terna... Pero... Torneos buenos... Charos de acero... Congreso... Este... Millonarios... Me gusta ver las ternas... Porque veo... A unos charrazos... Batallar con los toros... Y no es que... Que vayan... Que tampoco se trata de que terneen toros jugados... Pero que terneen toros... Toros de presencia... De presencia... Y... Y ahí se ve a... Ahí se ve quién es charro... Quién no... Es... Es... Eso tiene mucho que ver... Si un toro grande te... Pues es muy más difícil... O sea... Tanto... Porque tiene más fuerza... Tanto porque... Pues tiene más poder... Y es más difícil... Entonces... Pues aquí el ganado es muy chico... Y aparte de que los chicos... Pues lo quieren cambiar... Para más chico... Para ternearlo... Y tú metes un toro grande de presencia... Al reparo... O sea... 500... Si es sorteo... Que es sorteo... O sea... No te lo van a coger... Que estén parejos... Y lo terneas... Pues la gente... Incluso hasta la gente va a más proveer el ganado... ¿Verdad? Y ahí se ve... En los jinetes también se ve quién puede y quién no puede... Como igual en la terna... O sea... Quién sabe de ganado y quién no sabe de ganado... En la yegua de reparo... Pues aquí sí hay mucha yegua de reparo... Muy buena... Pero... Sí se me hace medio... Como te puedo decir... Que la charrería se queda aquí un poco... Porque... Pues que la yegua... Es... La yegua del paso... Es la primera de la mangana... Se hubiera mejor que dijeran... ¿Sabes qué? La yegua del paso es la del reparo... Pero también yo estoy consciente... Que hay muy pocos jinetes... Pero se podría decir que hay falta de jinetes... Porque... Se ha hecho sumamente fácil... En cuestión a la diferencia en antaño... Yo recuerdo de niño que... A veces los jinetes se peleaban por jinetear... O hasta pagaban... Porque... Y le entraban a... A toros y a yegua... Pesadas y fuertes... Y yo pienso que con el tiempo... Como que se les... Se ha hecho... El deporte más fácil... Acá... Hasta cierto punto... Obviamente... No en todo... Pero sí en... Cuestiones de ganado... De reparo... Se ha visto como que... Se ha hecho un poquito más fácil... Y ya no hay tanto... Y ya no hay tanto nivel de... De jinete como era antes... Ahí tocas un tema muy importante... Que... Que... No había comentado hace rato... Y... Y... Lo comento ahora... Antes... Obviamente por lo que me platicaban... Antes... Eh... No había... No había... Un... Una diferencia de estatus social... Si... Jineteabas... Y todos coleaban... Todos manganeabas... Todos jineteaban el toro... Todos jineteaban la yegua... Y todos hacían el paso... Por gusto... Por gusto... Platico con todos los papás de mis amigos... Y... Todos tienen fotos... Jineteando un buen toro... Todos tienen fotos... Jineteando una... Una buena yegua... Y eso que empezaron todos, ¿no? Todos... Sí... 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 Obviamente no falta el que no... Pues tal fulanito no le gustaba... Pero... Pero... Jineteando... Y luego... Pasó... A que... Pues ya hoy en día... Pues ya ven mucho como al jinete... Como por debajo... En un... En un... Como... En un estatus social... Este... De que... Pues los jinetes ya nada más jinetean... Y... Y pues ya no les dan acceso a hacer otra cosa... Ahora... ¿Cuál es la verdad? Que cuando... Uno viene de abajo... Hay muchos que vienen de abajo... ¿Qué suerte sobra? Entonces... Cuando alguien quiere aprender a charrear... Y no tiene papá charro... No tiene abuelo charro... Y no tiene caballo... Y no tiene dinero... Para... Para... Poder estar en este mundo... Es... Es complicado... Y la suerte por la que tiene que empezar... Seguramente es por las jineteadas... O llego a tripas... Y muy pocas veces... Logran salir a las suertes de la soga... O de las colas... O... Es... Es un tema complejo... Ahora... Antes... Jineteaban... Todos los señores... Pero era... Es... Es mi pelea... Siempre con los señores... Porque... Siempre dicen que ellos... Jineteaban caballos más... Grandes... Y... La típica... No... Y nosotros sí éramos... Sí... Sí... Sí jineteaban unos... Sí jineteaban caballos grandes... Pero jineteaban... Una o dos veces al mes... No... Obviamente no tenían ni siquiera la necesidad de usar guantes... Porque... Pues... Una jineteado dos... Al mes... Pues no... No te quema... Las yeguas no... No... Las yeguas... Se acababa la yegua... Y se acababa el jinete... Hoy en día... Para hacer... Un jinete... Doble A... Hasta un jinete de equipo normal... Todas las yeguas las pasean y les dan aire... Entonces hoy en día para ser jinete... Ocupa ser deportista... Para ser un jinete de medio... De medio... Nivel... Nivel... Nivel para arriba... Ocupas por lo menos... Hacer ejercicio... Porque las yeguas... Traen mucha condición... Traen aire... Entonces... Si no traes condición... Pues la yegua deja de reparar... Pero va a dar... Diez vueltas corriendo... Y en antaño... Reparaban mucho la yegua... Pero se acababa la yegua... Y... Se bajaban y ya... ¿Por qué? Porque obviamente las yeguas... No estaban paseadas... Entonces siento que el nivel de dificultad... Por lo menos hablando de México... Hoy es mucho más difícil ser jinete... Que... Que antes... Por... Por ese tema... Querías platicarlo... Yo estoy de acuerdo con Checo... Es más difícil ser jinete ahorita... Por el tema de que... El ganado sí es más difícil... Las yeguas también están más paseadas... Y... Y pues se ha dado el caso... Y ha pasado... Y la verdad que da mucho espectáculo... Que llevan yeguas de aquí... Que tienen líneas... O sea... Para reparar... Entonces para tú poder toparle una yegua de esas... Pues no puedes llegar de... Y súbetele... No... Si ocupas de prepararte una yegua de esas... Porque son muy fuertes y muy peligrosas... Y no sé... O sea... Ya saben a lo que van... Que no son peligrosas... No sé... O sea... No son mañosas... Pero ya saben hacer las cosas... Y llegar y subírtela así... Pues es muy peligroso... Entonces ya ocupan tener mucha preparación... Hablando de eso de preparación... Chaco platica... Maneras y tips... Que los jóvenes... Que están charreando... Empezando... Y que están de jinetes... A mí muchos me dicen... Ah... Pues no se requiere entrenar algo... Claro que se requiere entrenar... Y más para los jinetes... Que requieres mucho más condición... Que un soguero, un pelador... Etcétera... ¿Qué... ¿Qué maneras hay para poder prepararse... Para que la gente sepa? Bueno... Yo creo que algo muy importante... En cualquier... En cualquier este... En cualquier suerte que lleves... Y no todos... Y no todos... Lo tienen... Es... Que tú seas... Muy... Que tú seas muy objetivo contigo mismo... Y que tú sepas cuál es tu verdadero nivel... No que tu nivel sea... Uno... Y que tú creas que estés acá... Ese... En cualquier suerte... Yo creo que ese es un grave error... Entonces... Creo que algo muy bueno... Cuando yo era jinete... O cuando estaba en los equipos AAA... Es que... Yo sabía cuál era mi verdadero nivel... Yo sabía que no era de los mejores... Pero... También sabía al mismo tiempo... Que... Que... Que le topaba... A los mejores cinco... Entonces yo sabía cuál era mi... Mi... Mi verdadero... Mi verdadero nivel... Sin sentirme el mejor... Sabía que tenía el nivel para estar compitiendo contra los mejores... Ahora... Yo soy alguien que... Que... Pues me gusta mucho... Me gusta mucho la fiesta... Eh... Y... Cuando yo estaba en esos equipos... La verdad es que le tuve que parar la fiesta... Y... Entrarle mucho al ejercicio... Mucho al ejercicio... Correr... Eh... Hacer ejercicio... Un día antes de charrear... No tomar... Si quieres ya después de la charreada... Lo que quieras... Pero un día antes... Y durante la semana... Cuídate... Para que obviamente tengas un... Un... Un buen nivel... Yo veo que aquí en Estados Unidos... Ahora es muy complicado... En Estados Unidos... Por el tema del trabajo... Pero... No se cuidan... No se ejercitan... Y este tema de que... No saben cuál es su verdadero nivel... Porque muchos creen que... 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 Son mejores de lo que... Realmente son... No se dejan ayudar... Entonces es muy complicado... Yo me acuerdo que yo aún estando... En esos equipos... Yo veía cuando iba a... A genetear Oscar Guerra... Y nada más iba y... No decía nada... Nada más iba y me paraba... Y veía cómo le hacía... Y ya... Y luego iba... Y veía cómo le hacía... Arturo Cano de la Cuenca... Y luego iba y veía... Pues estaba todo el día viendo charreadas... Pues... Si estaba del otro lado del lienzo... Me acuerdo que en las geneteadas me iba... Y me ponía en los cajones... Veía cómo le hacían... Y ya... Ver... Estar viendo... Estar viendo videos... Eh... Estar preguntándole... Eh... A... A los que son mejores que uno... Y pedirles... Un consejo... O sea... Entonces... Eh... Eso fue lo que a mí me sirvió... Durante esos cinco años que yo estuve... Eh... Que yo estuve... Como... Como profesional... Y realmente me sirvió mucho... Eh... Ya para terminar este... Esta parte yo por ejemplo... En el dos mil dieciocho... Eh... Yo llegué... Gineteando la yegua... Y haciendo el paso... Pero yo no sabía hacer el paso... Yo... O sea... No era un experto en el paso... Pero me puse a ver videos... Me puse a ver... Cómo le hacían... Híjole... Arranqué con el equipo haciendo el paso... Ocupábamos el paso para la final del pitayo... Y... Y debuté... Me dejó casi inconsciente en el paso la yegua... Con ese paso no pasamos... No pasamos a la final del pitayo... Luego al mes... Me zafé la... Me zafé el hombro... Y me quebré la mano... Y me costó mucho trabajo... Trabajé mucho... Y... Ese mismo año... Eh... Pasamos a la final del congreso de Zacatecas... Y ese mismo año... Quedé campeón nacional... Pero me costó... Me costó... Pues unos buenos fregados... Aprender este... El paso... Ya después de eso... Agarras experiencia... Aprendes a... A salir caminando... A despachar las yeguas... Y un consejo en el paso... Que me dijo el burro Treviño... Le mando saludos... Eh... Es que... El primer... Y creo totalmente... Que es cierto esto... Tú como arreador... Que... El primero que cuida... A... A los arreadores... Es el pasador... El pasador es el que se encarga... ¿Qué tanto? Porque... Si tú dejas salir a la yegua... Obviamente los arreadores se van a quedar atrás... Y él me enseñó mucho... A salir... A salir caminando... 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 Y que la yegua vaya... En la medida de lo posible... A la velocidad que yo quiera... Y yo iba cuidando que mis arreadores estuvieran ahí pegados... Yo pienso que allí es... Dice... Ah... Yo pienso que allí la intención es... Y porque yo soy el que arreglar... También en mi equipo... Este... Y yo lo que le digo a mi pasador... Ayúdate... Este... Para nosotros poder ayudarte... ¿Verdad? Porque si dices que la yegua salga rápido... Pues no te podemos ayudar... En cambio si le vas pasando... Tú le brincas... Y nosotros estamos pegados contigo... Porque si tú dices que la yegua te salga recio... Pues no te llegamos... Y más con la yegua desde acá... Bueno... Cuando meten yegua de ruta... Eso es muy cierto... Ahora... Pero para entrenar... Más específicamente... Este... ¿Qué sugerencias das? Entrenar... Jineteadas... No puedes entrenar... O sea... No... No... Yo soy de la idea que no puedes entrenar de... Y vamos a entrar... A menos que sea una yegua... Que sabes que va a trotar... Y practiques... Tu técnica... De sentarte... Apretalarte en el cajón... Quitar berijero... Quitar pretal... En el cual... Yo no... No era muy experto... En el tema de... Yo era muy bueno... En los reparos... Pero por ejemplo... Yo siempre batallé... Para quitar el berijero... Y quitar el pretal... Siempre batallé mucho... No sé si era por falta de aire... Pero las... Las... Las jineteadas se entrenan... Haciendo ejercicio... Montando a pelo... Montar... Montar mucho a pelo... Y... Y... Hacer ejercicio... La otra vez... Eh... Vi una entrevista de Sean Sain... Eh... Que creo que él dice que él no hace ejercicio... Pero pues él... Él se dedica al rancho... Él se dedica a las vacas... Entonces él con el trabajo... Y pues que medio se cuida... Y... Dijo que montar mucho a pelo... Pues creo que... Eso... Y el paso... El paso si se entrena... El paso se entrena con una... Con un caballo... Con un... Con un caballo manso... Y... Y el paso es... Totalmente... Técnico... El paso no es tanto como... En un toro... O en una yegua que... Ah... Yo tengo valor... Y llego y me subo... Y puerta... No... El paso... Creo que... Es... 80%... Técnica... Obviamente... Un buen caballo... A mí me costó mucho aprender... Y mi papá me lo dijo mil veces... No hace... No hagan el paso... No hagan el paso en un caballo que no conocen... No importa que les digan que... 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 Poco hombre es... Que... Ya sabemos todo lo que les van a decir... Mi... Mi mayor consejo... Si llega a ver este video alguien que sea jinete o... Pasador o algo... No brinquen caballos que no conocen... Ese yo creo que es el mejor consejo que ahorita les voy a poder dar... No hagan el paso en caballos que no conocen... Porque ahí son los peores golpes... Y... Y para entrenar el paso... Pues con caballos... Caballos mansos nada más... Este... También estuvimos platicando hace rato... Lo que es este... La... Las experiencias del triple A... En cuestión de que... Cómo es el cambio de que... O... Lo... Lo importante es la... La actitud mental... Porque sabes que... Aunque puedes entrar a un equipo de triple A... Por decir de un equipo de nada... A un triple A... También... Igualmente puedes salir así de rápido... Y yo pienso que... Para que tengan la oportunidad... Para manganear... O para hacer jinete en un equipo de triple A... Pues muy pocas es una... Y de repente te caes de la yegua... O... En mi caso de mi compañero... En mi caso mío... De repente te vas en cero... Echas una... Y pues te dan una oportunidad... Uno y dos... Y... De repente... Pues estás entrenando mangana... Y pues hay mucha raza... Que vienen atrás para adelante... Buscando la oportunidad... Que uno... Pues te la están dando... Y no te van a decir nada... Los patrones... De repente los vas entrenando... Y en la charla... No... Pues que va a tirar a fulano... Y que calalo... Es muy difícil... La que te den la oportunidad... Y muy fácil la que te la... Sí... Es como la comparación que escuché un día... En cuestión de... Creo que fue la NFL... Dicen muchos... Este... Jugadores profesionales... Que es una máquina... Y haz de cuenta que todos los... Integrantes de los equipos... Son parte de esa máquina... Pero en el instante que una parte de la máquina... No funcione... Adiós... Y el que sigue... El que sigue... Con cualquier deporte... En el momento que... Que ya no das resultados... Y es feo... Pero es una realidad... Y eso es en cualquier deporte... O sea... Los dueños de los equipos... Se están metiendo... Dinero... Y lo que ellos quieren es... Es... Es ganar... Es resultado... Específicamente en la charrería... No... No es... O sea... Los dueños de los equipos... No tienen ninguna ganancia... Más que... Más que... Una... Felicidad... De ganar... Pero económicamente... No hay ningún... Un equipo que... Que te genere dinero... Entonces... Pues en el momento que ya alguien... No da los resultados que... Que esperas... Pues adiós... Y viene otro... Te pueden aguantar una... Una racha... Porque es normal... Porque... Somos deportistas... Y las malas rachas... Van a pasar... Pero... En el momento que ya no... O que pierdes el nivel... Pues adiós... Y viene otro... Las veces cuando estuvieron en AAA... ¿Recuerdan alguna mala... La racha que tuvieron... Y... Se acercaron con ustedes... El capitán... O el patrón... Y les dijeron... Pues tienes X más cantidades... O... Chances... Y ya... Después si no... Las resultados... Adiós... O como es que... A ese nivel... Te estás dando cuenta que... Pues ya vas para afuera... Pues tú sientes... ¿Verdad? Uno siente cuando ya... Uno va para afuera... O que el patrón se te arrime... Que te dice... A mí en una ocasión me pasó... Que me dijera mi patrón... Este... Oye... Fue el año pasado... Echaste más manganas... ¿Qué te está diciendo? Cono... Te hice todo... Entonces pues... Pues ya sabes de antemano... Pues que no está a gusto... Y que en la primera que haya... Uno va para afuera... Y va a buscar a alguien más... Sí... A mí... A mí me pasaron... Dos malas rachas... Una fue con... Con... Tamar y Sim... Que todos los jueves... Hacían charreadas ahí... Y... Como les platicaba hace rato... Ese día... Me echaron a... Una yegua tordilla... Que era... Que era... De piales... Y la jinetía... Y al momento de quitarle el berijero... Me caigo... Acabando la charreada... Me vuelven a echar otra yegua... Para entrenar... Y... Ese mismo día igual... Me caigo... Entonces... Caes como en una... En... Con... Con el equipo... No me caí ese año... En ningún... En una charrea importante... Esa vez pasamos a finales de la excelencia... A finales del millonario... Eh... Fuimos al congreso... Ahí como... Se dividió la... La... Categoría... La categoría... Doble A y triple A por primera vez... Y ahí nosotros quedamos en décimo... Onceavo... Lugar nacional... Este... Nos sacó Charos de Jalisco el último día... Ese fue un... 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 Un bache de... Este... Que pasé... Ahí en Tamariz... Y el otro fue el que les platico ahora en Tamaulipecos... Pero fue diferente... Porque ahí pues... Me tiró la yegua... Este... Me estampó en la barda... Pero ya no fue por mí... Sino... Por ejemplo... Cuando me saqué el hombro... Pues la yegua se me vino encima... Ya son... Malas rachas... Pero no por... No por uno... Si me... Si me explico... Sino que la yegua... Este... Me cayó encima... Me saqué el hombro... Me quebró la muñeca... Y luego en el pitallo... Pues me pegó en la barda... Y me abrió la... Me abrió la cara... Entonces... Digamos que ahí no tienes... Es... Esa llamada de atención... Como dice Fernando... Porque pues también saben que son accidentes... Y... Me pasaron esas dos... Sí... Y luego... Y luego más... Más como jinetes... Este... También estuvimos platicando hace rato... Lo de... Lo mental... Lo importante de... La actitud mental... Que yo pienso que es un tema... Que apenas se está empezando a platicar... Más abiertamente... En nuestra comunidad... Como deportistas... Jaimito Michal nos hizo el favor... De platicar lo personal de él... Y... Cómo le ha ayudado... Deportivamente... Al igual que su... Propia confianza personal... Como persona y como atleta... Este... ¿Te ha tocado vivir alguna experiencia así, Fernando? Fíjate que en mi caso... No me ha tocado así... Bueno... Algún... Caso de que una persona me ayude así mentalmente... Algún psicólogo... No me ha tocado a mí la oportunidad... Amigos que se me riman... Tratan de ayudarme de una forma... De que... Mmm... Pues echarle ganas... O sea... O sea... O sea... Algo diferente... A mí lo que me sabe ayudar mucho es... Correr... Así como que me... O sea... Que me olvide de todo... Y que vuelvo a empezar de nuevo... Me sentiendo de todo... Y eso hace que me ayude mucho... Mentalmente... Sí... Bueno... Como dice mi compañero... Yo creo que... En cualquiera... De las suertes que haga uno... Bueno... Obviamente el ejercicio... El ejercicio físico... Ayuda mucho también... Al aspecto mental... Pero sí... Como comentaba yo... Yo... Antes de que empezáramos el video... Hay muchos charros... Hay muchos charros muy buenos... Que yo conozco... Y... Que ya con presión... Ya no dan el mismo resultado... Y eso... Es un aspecto mental... ¿Por qué? Porque obviamente la presión... No la dominan... No dominan el escenario... No dominan... La cabeza... Y este... Pues es un aspecto mental... En el cual en la charrería... Pues siempre te van a enseñar... El tema práctico... Pero... No te enseñan... Obviamente cómo llevar... El aspecto... El aspecto mental... Y eso... Pues lo vas adquiriendo... Con base a la... A la experiencia... Y a las charreadas... Que... Que vayas teniendo... Eh... A mí sí... Por ejemplo... Cuando estuve en Tamaristo... Era mi primer equipo... Y me pasó eso... Eh... La verdad es que fue... Fue complicado... Porque... Pues uno es joven... Eh... Todavía... No es lo suficientemente... Eh... Maduro... Y no entiendes... Este... Por qué te pasa eso... Y... Es complicado... Es complicado porque... Te frustras... Y... O sea... En lo personal no es fácil salir... Pero... Pero recuperas... O sea... Recuperas la confianza... Con... Con dedicación y esfuerzo... Vuelves a recuperar la confianza... Porque yo creo que... Perder la confianza... Es lo peor que le puede pasar a cualquier deportista... Y en cualquier suerte que haga... Porque muchas veces sabes hacer la suerte... Pero perdiendo la confianza... Empieza la duda... Y pues... La duda está el fracaso... Y ya empiezan... Ahí los malos resultados... Este... Fernando... Habías platicado... Que estuviste con Puente Camatán... Triple A... Y también en el... En el doble A... En el doble A... Este... Lo que sí sé que pasa... Por ejemplo... En deportes como el béisbol... Cuando deportistas llevan malas rachas... Que... Se les nota que ya están perdiendo la confianza en sí mismos... Los bajan... De nivel... Aunque ellos tengan un nivel más alto... Los bajan para que ellos... Sobresalgan... Y se levanten mismo ellos su confianza... Y pueden regresar... Al nivel profesional... ¿Pasa eso con la charrería en México? No... Yo pienso que no... Sabe pasar... De que a veces le dan la oportunidad... A... Bueno... Vamos a decir... Estás en un equipo... Y hay gente que... Viene de atrás... Y le dan la oportunidad... A manganía... Pero no con la intención de... De que... Lo va a quitar... Para que se suba... No... Yo pienso que es más como... Para dar la oportunidad... De vez en cuando... Para que se vaya haciendo... Pero eso inconscientemente... Hace que uno se ponga más las pilas... Que entrene más... Que le eche más ganas... Que... Pues de que... Pues la idea de que... Seguir... Seguir estando ahí a nivel... Porque la verdad... Yo pienso que no es... Es difícil llegar... Pero lo más difícil... Sostener... Yo también... Coincido totalmente... Llegar pues... Cualquiera puede llegar... Pero... Mantenerte... En ese nivel... Eh... Es... Es... Complicado... Ah... También nos habías platicado... Checo... O algo... Otro tema que estuvo... Muy interesante... Que a lo mejor mucha gente debería de... Escuchar... Es lo de... La importancia de la unión... En los... En los deportistas... En los equipos... Dentro... Y fuera... Del lienzo... Habías platicado una experiencia... Que tuviste... Que quisiera que compartieras... Sí... Eh... Yo... Coincido con eso... Creo que si... El equipo... Afuera del lienzo... Eh... No funciona... Y... No hablo... Sobre que haya una amistad... Pero sí que haya una... Una relación profesional de equipo... Eh... Donde a lo mejor... Tú con la otra persona... Puede que no sean amigos... O a lo mejor ni siquiera que se lleven tan bien... Pero... Tienen un... Un mismo... Tienen un mismo propósito... Entonces si hay una buena relación... Y saben llevar esa buena relación de equipo... Eh... El equipo puede funcionar perfectamente adentro del lienzo... Pero si el equipo no funciona... Eh... No pasamos en los estatales... No pasamos al nacional... Entonces... Tuvimos que ir a la independencia... En la independencia... Nos juntan a todos los del equipo... Como veinte días antes de la independencia... Y... Y... Llegamos al nacional... Y en el nacional... Como ves... Luego luego la independencia... Y luego luego el nacional... Agarramos ese empuje... Para... Para el nacional... Y llegamos hasta la final... Llegamos hasta la final del nacional... Doble A... Pero... Pues... No sé cuándo yo vuelva a charlar una final de un... De un nacional... Aunque sea doble A... En esa charla fue como que... Los encerraron en un cuarto... Y... Órale... Suelten la sopa y vámonos... ¿O cómo? No... Nosotros mismos... En... En... Un día que echamos... Cuba... Este... Pues hablamos entre todos... Y nos dijimos... Nuestras verdades... Pero de una manera sana... Y de una manera real... Y... Y creo que fue lo mejor... Y yo por ejemplo con... Con... Con el burro no me llevaba tan bien... Y después de... De que tuvimos esa plática... Hicimos una amistad... Muy muy bonita... Y el siguiente año... O sea... Yo todo... Yo ya me sentía... Muy en confianza con él... Cuando a lo mejor al principio... Simplemente por temor... Durante cuatro o cinco meses... De no acercarme... Y... Y hablar con la persona... Y... Y evadir... Y dejar que pase tiempo... Es... Simplemente era cosa de que hablemos todos en el equipo... Y las cosas se arreglaron... Eso lo pudimos haber hecho desde el principio... Pero por dejar pasar... Esos detalles... Son muy importantes... Para que adentro del lienzo... Funcionen correctamente... Los equipos... Muy bien que se ha salgo... Yo noto mucho de las cuatas... El otro día que estaba viendo... Creo que la Liga Charra de Campeones... Este... Haz de cuenta que... En el cambio... Entre de pie a caballo... Este... Este... Va caminando en Chiringas... Y ya está alguien ya... Listo con la soga... Y es más... Él ni está viendo... Quién le está pasando la soga... Haz de cuenta que nomás voltea la mano... Y está hablando acá con su papá... Trae un equipo... Sí... Ahí... Eso es un equipo... Que hace... Bueno... Cualquier charro... Este... Que hace que nomás... Como en el caso de Chiringas... Que hace que yo pienso que él nomás... Se concentre en echar las manganas... Porque ya sabe que trae un equipo detrás de él... Que ni las ni sabe... O sea... Él ni piensa en eso... Porque él nomás está pensando en echar las manganas... Pero es algo que ya se preparó desde días años... Sí... Es algo que yo pienso que todos los equipos necesitan... Tener... Tener esa gente de apoyo que... Yo pienso que hablando... Claramente desde un principio... Que cada persona tiene su... Puesto... Por decirlo de esa manera... Su rol en el equipo... Que ahora sí los titulares se pueden concentrar... En lo importante... En lo suyo... Y ya el equipo... El resto del equipo de apoyo... Pues te está apoyando... Y yo pienso que los titulares... Llevan esa confianza... De que saben que traen... Quién apoyar... No tienen que preocuparse por soga... Es caballos... Se trae cuenta que... Saben que tiene un... Por decirlo... Un hermano... En una hermandad... Donde... Les ayuda... Yo pienso... Sí... Tienes toda la razón... Y eso... Aparte de que... Pues ya está muy unidos y todo... El equipo está bien metido... O sea... Saben de charrería... Está bien metido... Que saben... O sea... Saben que... Si el hecho de la mangana... Saben que ocupa... Y o sea... Y se van y se arriman... Y nomás para que el... Para que el charro se concentre en su... Lo que está haciendo... Eso es lo que yo pienso... Yo... Yo... Yo pienso que sí está más complicado... Porque... Por ejemplo... En el... En el ejemplo que tú pones... Pues... Chiringa sabe que está... Nito ahí... Y... Que está... Eh... Su tío... Su jean... O... Quien esté... Y... Él les da la confianza... Y ya saben que llegó a... Y... Y quién está preparando todo acá... A... En el equipo... Pero... Hay equipos... Por ejemplo acá... En Estados Unidos... Donde yo estoy... Que a lo mejor... El que sabe que llegó... Y que todo es el mismo manganeador... Entonces el manganeador... No puede estar nada más concentrado en su soga... Él tiene... No... Pues que va hasta llegó... Y que va acá... Es complicado... Es falta de comunicación... Yo sí siento que... Que está más complicado... Ese tema... Porque... Ya... Las cuatas... Ya es un nivel... O sea... Hay... A lo mejor... Ocho equipos que le llegan ahí... Y de ahí... Y de ahí hay otros... Veinte equipos... Y después ya... Están todos los equipos... Más normalitos... Siento que hay mucha gente... En... En las cuatas... En tres potrillos... O sea... Hay mucha gente de ayuda... Demasiada gente de ayuda... Sobra la gente para ayudar... Y hay veces que acá... Pues... Varios no van... A la charreada... Porque tienen trabajo... Y somos pocos... Y en el cajón... Somos... Yo por ejemplo... Arreo en el equipo... Y me quedo a ayudarle... En el cajón a mi jinete... Porque soy el que más o menos... Sabe más... Para ayudarle... Y ya después me cambio a... A... A real... Entonces hay veces que no hay gente... Sí... No tienes a toda la razón... Acá en Estados Unidos es más difícil... Se ve tan solo en los cajones... Este... Y aparte... Pues que son muy poca gente... Nomás los brucharros... Y son los que te ayudan... Allá hay gente de ayuda... De gente de... La misma gente pues... Va y se... Por ayudarte... O sea... Lo hace de corazón... Y... Y aquí... Llegas de los cajones... Y nomás... El jinete y otro... Y sabes que en México... Se da mucho... Acá también se da... Pero se da un poco menos... Que los jinetes... Se ayuden entre ellos... No... Allá es una chulada... Cuando... Cuando yo estaba en los equipos buenos... Pues... Simplemente ya sabía que con los mismos... Con los que yo jineteaba... Entre nosotros tres nos ayudábamos... Y el puño... Y obviamente el puño que trae aquel... El puño que traigo yo... Y se ayudan en los cajones... Y... Y allá en la charrería en México... Es más diferente... Porque la gente te ayuda de corazón... Y sabes a las cosas acá... Le tienes que pedir ayuda... Y más no ves hasta de malas y... Es más difícil... Es más difícil en México... Si hay más ayuda... Los mismos jinetes te ayudan... Es más... Si charrean los jinetes... De la tarde ahí están... Aunque no estén enviando... Y si ven que ocupas ayuda... Rápido van y brincan... Algo que sí... Es muy importante... Y muy verdadero... Es que... Esa... Esos... Esos charros... Que no aportan puntos directamente... A la hoja de calificación... Pero que todo el año están ahí... Es... Son piezas claves... De verdad que son piezas claves... Para que los... Muchos equipos tengan el éxito que tienen... Y ellos no charrean directamente... En ninguna suerte... Pero siempre están ahí ayudando... En las sogas... Poniendo sogas... Este... En los cajones... Pero es gente que... De verdad se necesita... Y que de verdad... Los títulos también... Son de ellos... Sí... 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 Muy interesante... Este... Checo... Hace rato... Antes de empezar... Habías... Platicado que querías un tema... En particular... Que querías platicar... Pues no en particular... Pero por ejemplo... Digo... Más que nada... Yo hablo de... 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 De las suertes que yo hago... ¿No? Respecto... Respecto al... Al reglamento... Por ejemplo... En las colas... Pues... El tema de... De doble intento... Pues si ya tienes... Si ya tienes tres... Tres oportunidades para colear... Yo no pondría... Yo no... Yo no dejaría... El... El doble intento... Sin embargo... Por ejemplo... Si el toro se me... Se saliera por atrás... Y... Y lo coleas... Con... Con el lado izquierdo... O del lado izquierdo... Es algo que casi no se ve... Y... Es muy raro que alguien lo haga... Pero si lo hiciera alguien... Yo si lo... Yo si lo... Lo... Calificaría... Obviamente el colear a la Lola... O sea... Ese tipo de cosas pues... En pro del espectáculo... Yo la... Las premiaría... En... En el tema de Eterna... Pues... Como comentamos hace rato... Obviamente que los toros... Se suba el nivel... Y el peso de los toros... Para que también para ustedes... Sea complicado... Sí... Hablando de aquí... Hablando de aquí... En Estados Unidos... También estoy de acuerdo que... Que sería mejor que... Pues... Pues que los toros de presencia... O sea... Fueron toros de presencia... Y... Y pues que se terniaran... La verdad... Yo lo digo... Abiertamente... Y no... No es sin tirar la pedrada a nadie... Aquí en Estados Unidos... Específicamente en el norte... Eh... La otra vez... La verdad... Ni sé... Ni sé quién... Pero... No... No quisieron que terneraran los toros de reparo... Entonces... Eso... Es... Eso... Es... Es para mejorar el nivel de... De aquí... De ustedes... O sea... Eso es... En pro... De... De todos los charros de aquí... Porque... Ustedes solitos... Se están subiendo el nivel de dificultad... Y más ahorita... Que los que van a ir al Congreso... Pues... Mejor... Y váyanse acostumbrando... A... Colear ganado más difícil... Y a ternear ganado más difícil... Y... Como quiera... Las yeguas de jineteo... No la están asombrados... Sí... Es algo que... También este... Con... Ustedes solitos... Deberían de subir su nivel de dificultad... Sí... Y fíjate que es algo que... Lo habíamos platicado... Cuando no se grabó esto... Pero... Habíamos platicado que... Este... Probablemente... Una razón que no... No hay... No hemos llegado a eso... Es por la falta de organización... Desde un principio... Este... Habíamos comentado de que... Bueno... En mi punto de vista... Había comentado de que... Para mí... El calendario ya debe estar fijo para diciembre... Para mi punto... A más tardaría exageradamente enero... ¿Por qué? Porque... Aquí... Como es diferente en México... Aquí se requieren permisos para tener eventos... Entonces... Los condados... Te exigen... Ciertas cosas... Y para conseguir todo eso... Te requieres... Tiempo... Entonces... Se ha visto mucho este año que... El... El efecto domino... Donde una persona no... No hace las cosas bien... No se organiza con tiempo... Se cambia la fecha de un torneo... O lo que sea... Y a todo lo demás afecta... Entonces... Para mi punto de vista... Lo que mencionas... Aquí hay suficiente ganado... Muchos dicen que no... Yo pienso que sí... Lo difícil es... Que no se consiga tiempo... Y entonces... Un problema para que eso... Se podría evitar... Es hacer las cosas con... Con mucho tiempo... Por ejemplo... Tú ves... El aniversario de la 24... Este... El aniversario de Rancho Genesí... El clásico... Este... Por no mencionar otros... Tórneos que no se vienen a la mente ahorita... Los organizan con suficiente tiempo... Donde el ganado está de presencia... Entonces... Si ellos pueden... ¿Por qué no los demás? Porque... Yo pienso... Es mi opinión... Es que porque... Quieren hacer toda la carrera... En las últimas... Quieren hacer todo... En dos o tres semanas... Pero pues... De que se puede... Se puede... Claro... Se puede... Pero... Estás poniendo un límite... A lo que se puede hacer... Es como... Compararlo con... O sea... Se hace un... Por decir... Un Toyota... Un carro Toyota lo hacen en... Unos días... Ahora... Un Ferrari se tarda meses... Hasta a lo mejor un año... ¿Por qué? Porque son más detallosos... Este... Se fijan en todos los detalles... Y es algo que yo pienso que se... Se requiere... Ya... Porque... Como dices tú... Nosotros mismos... Ah... Por... No sé si... Es por comodidad... A veces... Bueno... En el tema de... De lo deportivo pues... A veces no quieren meter ganado más pesado... O no quieren... Meter... Eh... Toros más grandes para la terna... Pues por comodidad... Pero... Al final de cuentas... Los que... O sea... La repercusión... Es para ustedes mismos... Porque... Se estancan... Se estancan en un nivel... Y... Al meter... Toros más... Más pesados de colas... O más difícil... Y al meter... Ganado más grande en las ternas... Al final ustedes se van a terminar acostumbrando... Que les va a ser normal... Y van a subir... Sin darse cuenta su nivel... En el día que vayan para México... Se ve la diferencia... Y fíjate que no vamos muy lejos... Este... Este año he notado... No voy a mencionar nombres obviamente... Pero he notado dos, tres equipos... Este... En cuestión de terna... Le está con toro más grande... Pesado... O de cuernos... Y no saben qué hacer... No... No... No están acostumbrados... Ahora sí a trabajar un toro... No lo saben hacer... Que... Que un año... Les cueste trabajo... Para el siguiente año ya van a saber qué hacer... Sí... Es... Es como yo pienso que todo en la vida... Para el gimnasio... Los primeros... Primer mes... Pues es difícil... Y estás... De muchos dolores... Pero el cuerpo se va acostumbrando... Y yo pienso que es... Igual como dices tú... Deportivamente... Así es... Sí... Y... Pues son esos temas... Que yo creo que... Que debe de mejorar... Eh... La charrería... Igual por ejemplo... En la terna... Luego... Pues en manganas... No sé tú qué agregarías... Pues sí... Qué quitarías... Se pudieran hacer muchas cosas... Pero el motivo de que... No puedes tumbarlas... Pues sí... Quita mucho... Sí la podrías hacer más difícil... Digamos... Pero pues cómo... Solamente que la... La sede... Pues meta yeguas... Meta yeguas... Pero pues sería muy difícil... Para una sede... Imagínate... Para meter todas las yeguas... De todos los charros... No... ¿Estás hablando de Estados Unidos? O de... No de aquí... De Estados Unidos... O de Estados Unidos... Algo que hicieron en el... Torneo de... Tercias... En el torneo de Tercias... Este... Charreaban... Creo que eran... Eran cuatro tercias... Y se sorteaban las yeguas... De cada... Cada... O sabes dónde estuvo... El equipo... O sabes dónde estuvo muy bueno... Y la verdad... Se vio quién podía y quién no podía... En el último... ¿Te acuerdas que años pasados... Hacían como... Los mejores promedios... Los mejores promedios pasaban... Desde toda California... No, sí... A mí me gustó también así... Entonces de cuenta que... Te obligaban a... O sea... Para empezar... Te metían ganando... Ya bueno... Y para paso igual... Entonces se veía quién podía y no podía... Ahí el que trajera jinetes... Es el que... Pues hacía muchos puntos... Y ya en las finales... En los nueve... O sea... El último día... Los últimos nueve equipos... Pues pasaban... Creo que eran... Siete... Siete equipos... Siete equipos... Entonces... Te obligaban a tirarle... Te metían... Me quedó yegua... Y tú metías una yegua mansa... A las tuyas... Entonces te obligaban a tirarle... Tres a las brutas... Y tres manganas... A la tuya mansa... Entonces... Pues ya... Veías quién podía... Y quién no podía... Y entonces tú ya te pones de acuerdo... Tan solo... Veías quién podía echar manganas a yeguas... Y a quién no podía... Porque hay gente que aquí nomás llega la tira... Y se la lleva... Y como la lleva... Se la lleva... Y hay gente que se las busca... Entonces ya ves... Quién es más manganador que otro... Quién sabe arrear más yeguas que otro... Entonces ya viene ahí... Y pues se pone más interesante... Quién no puede... Quién no puede... Y se ve la diferencia... Con equipos que han ido a México... Y ya saben manganar yeguas de allá... Eso... Eso... Y eso sí... Pues sí se pone... Bueno sería uno... Pero imagínate... Para conseguir un puño de yeguas... Eso es mucha... Igual... En México no se... Me imagino que debe de haber un peso mínimo... En las yeguas de manganas... ¿No? Porque eso también... Pues debería de ser muy exigente... En la federación... Y en los torneos privados... Porque... Viene mucha gente... Que no es del ambiente... O no es charra... Y... Pues repito... Ve unos toros muy chiquitos... O ve que manganean una yegua muy chiquita... Y... Luego salen... O sea... Hay... De por sí... Sí los cuidamos... Pero está complicado el tema de... De los animales... Entonces hay que tratar de ayudarnos a... A... También... Que ellos se puedan defender un poquito más... Sí... Y luego... Este... La realidad es... Como habíamos comentado... Aquí se trabaja para... Para poder charrear... Entonces... Un charro que tenga... X yeguas de manganas... O X toros de reparo... No los va a cuidar igual... Como un ganadero... Que está con ellos... Al diario... Y le está invirtiendo... Su tiempo y su dinero... Es... Yo pienso que un mantenimiento... Completamente distinto... Ah... Es cierto lo que dices... Ah... No sé si fue la semana pasada... Que estuve viendo la... Las charredas de charro de cero... A mí sí me hicieron... Sumamente interesante las ternas... Estuvo buenísimo... Esa liga de charro de campeones... Donde los toros... Estaban sumamente difíciles... Sí... Al punto donde... Y no eran todos jugados... No eran... No eran todos jugados... Sí... Eran todos limpios... Además que salían con el berigero... Lo que se me hizo interesante... Fue que... En el quevedeño... Y luego estaba... Esta fue la liga de charro de campeones... Sí... Era el quevedeño... Entró Enrique Ramírez... El astro... De tercero... En vez de primero o segundo... Y creo que fue... Pillín el que estaba narrando... Y comentaba que... Él mismo lo dijo... Que a veces... El más importante... De la terna... Es el tercero... Porque es el que va manejando el toro... Lo va trabajando... Y eso aquí no... No se ve... Es muy importante... Ellos ya están muy... Muy jugados... Muy calados... Y saben perfectamente... Pero es que... Aquí no... No hay experiencia... Porque no hay esos retos... Exactamente... Ya se ha acostumbrado a todo... Que pues... Son el confort... Sí... Ya se ha... Este... Hecho lo común... Que el toro la... Corriendo... Y pues luego... Pero... No te exige nada... No te exige nada... Haz de cuenta que pues... Es rutina... Y por eso yo pienso... Que muchas... Son muy pocas personas... Que les gusta la terna... Pero una terna... Ahora sí que al antiguo... En el sentido de... Un toro... No necesariamente bravo... Nada más de presencia... Sí... De presencia y con un poquito de brillo... Es... Más interesante... Porque... Pues vas viendo... Pues cómo le van a hacer... Cómo le van a buscar... Sí... Sería más interesante... Y llamaría más la atención al público... Exacto... Exacto... La... La final... De la última fase de charros... De acero... Las ternas... Para mí fue lo... Lo más espectacular... De toda la charrea... Es más... Creo que ninguno... Ningún equipo sin... Si no mal recuerdo... Creo que ningún equipo... Completó la terna... Sí... A lo mejor estoy equivocado... Pero... Creo que... Dos no la completaron... No recuerdo... Pero sí recuerdo que estuvo... Muy... Muy... Muy buena... Sí... Pues yo creo poner mucho énfasis... En... En mejorar eso... Por ejemplo... En el congreso el año pasado... Igual... Pues llevaron... Este... Puso la sede... ¿No? Las llevas de Mangana... A mí me encanta... Que la sede ponga las llevas de Mangana... Porque en el congreso me toca... Bueno... Nos toca ver... A muchos charros experimentados... De... De renombre... Eh... Pues... Que pasa cada cosa... Cada barbaridad... O que no agarran manganas... Y también ahí... Es un draft... Para muchos charros... De categoría regular... De categoría... En el equipo... Que... Que pues ahí... Con yevas... Que no conocen... Se ve... Y... Y muchas veces llegan a los equipos triple A... Ahí en el congreso... Es donde más la gente... Sin duda alguna... Este... Pues... Te ven... Bueno... Yo pienso que... Si eso de que te pongan yevas allá en México... En el congreso... Pues se ve quién echa manganas... Y quién no echa... Bueno... Sabemos que antemano... Pues que los charros de allá... Pues le echan yevas a las brutas... Y como vengan... ¿Eh? Entonces... Ahora echarle manganas a yevas... Que no conoces... Como allí... O en el pitayo... Pues también exiges un chingo... O sea, las errores... Y ves... Quién sabe arrear... Y quién no sabe arrear... Yo siempre he estado en pro de esa idea... Que dice Chaco... Que los equipos lleven... Sus yevas de manganas... Y sortean... Porque aunque a lo mejor... Son automáticas... Pero ya no es tu yegua... Con la que entrenas todos los días... Exacto... Entonces... No las conoces... Técnicamente es automática... Para el dueño... Pero no para el equipo que la va a usar... Entonces ahí... Ahí sí tienes que empezar a meter tu colmillo... Y tu experiencia... Te obliga... Sí... No te queda de otra... Bueno... Yo... Yo estoy de acuerdo que te obliga... Y sería un arma de dos filos... ¿No? Un arma de dos filos... Porque son... O sea... Si vas a hacer una charreada... Son tres equipos... Y sobre todo tu yegua... Pues se hacen como los equipos allá en México... Los pasadores... Pues llevas una yegua... Para los que... Una yegua muy difícil... Que para todos está dificilísima... O sea... Es un arma de dos filos... Sí, sí... Sí... Pero en cuestión del espectáculo... Pienso que es más interesante... Sí te obligaría más a buscarse... Sí... Obviamente en el estatal... Pues... Aquí... Se puede decir que es la... La charreada más fácil... Deportivamente... Porque... Cada quien lleva su ganado... ¿Verdad? Pero pienso que tal a la vez... A la vez es la charreada más difícil mentalmente... Mentalmente... Pues es que... Bueno... Hablando específicamente de los estatales... Yo... Yo creo que... Hay unas suertes en las que no puedes fallar... Que es... La cala... Las colas... Terna... Y neteada... Sí... Solo te... Solo... Lo único que puedes fallar... Son peales... Y mangana... Sí... Porque ahí hay que... O sea... Hay que... Hay que meter... Hay que meterla... Pero... De ahí... Todas las demás suertes... Yo creo que en el estatal no puedes fallar... O sea... Fallar una jineteada... Este... Pues ese error... Por ejemplo... Ahorita digo nombre... Y qué bueno que pasaron al Congreso... Pero por ejemplo... Lo que... Lo que... Les pasó a un rama en el... En el primer estatal... Metieron una yegua muy, muy, muy difícil... O sea... Para mi gusto era una yegua excelente... Se cayó Oscar... Y me dice... No... ¿Qué pasó? ¿Cómo me viste elegir? La verdad... La yegua estaba muy difícil... Para mi gusto... No era yegua... De estatal... Qué bueno... Y allí pasa... En la segunda charreada... Seguro que lo cambiaron... Y qué bueno que pasaron... La verdad... Este... Pues un rama ayer platicando... Yo con mi... Con mi manganeador... El año pasado... Para mi gusto... Fueron los que mejor charrearon... El año pasado... Los que más constantemente... Charrearon... Y... Ese tipo de errores... Pues para mi gusto... No se pueden cometer en un estatal... Sí... A lo mejor se puede cometer en una charreada... Amistosa... Dos semanas antes... Porque está escalando los animales... Pero... Volvemos a lo mismo... Es... Yo pienso que ahí fue una... A lo mejor una buena decisión... Por el lado del capitán... Sí... Quien sea... Porque le tenía confianza a su jinete... Sí... Creo que no... Yo estaba ahí en los cajones... Creo que se equivocaron... No estoy seguro... Creo que se equivocaron... Pero de todas maneras... Híjole... Es que los puntos... Por ejemplo ahorita... Los de charros de... De... En medio... Creo que se quedaron afuera... Con el mismo promedio... Con 3.35... Entonces estás hablando que... Una décima... Te mete al Congreso... Hubo unos que pasaron con 3.35... Punto 5... Entonces lo que vale en un estatal un punto... Es muchísimo... Es un punto malo... O sea... Es muchísimo... A lo mejor no... Después no ven... En el momento no vemos la magnitud... De lo que es un punto... Pero... Por un punto montaña negra... Creo que se quedó fuera del Congreso... De la final del Congreso... Entonces... No sé... Definitivamente llegamos a un nivel donde... La mitad de un punto... Es sumamente importante... Y es este... Los tiempos... Lo que mucha gente no... La gente no ve eso... Que es muy importante... No meter puntos malos... Así como los tiempos... Que tú aprovechas un tiempo... Digamos... Manganas... O enjineteada... O que estás tirando opiales... Y que te tardas mucho en el resuelto... Te quitan por... Por tratarte más... Pues esos puntos... Al final de cuentas... Te van a... Y en momentos importantes... Pesan mucho... Sí... Ahí yo pienso que es este... La cuestión del apoyo... Que trae el equipo... Porque... Para que los titulares... Hagan todo está... Híjole... Está muy complicado... Casi... Casi imposible hasta cierto punto... Sí... Sí... Está complicado... Y pues ya... Yo... Bueno... Igual ya por último... Este... Por ejemplo... Lo que te decía hace rato... Que... Que yo creo... En lo personal... Que a veces... Se paga... Mejor... El... 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 El trabajo... Regular... Bueno... Es por ejemplo... En el tema... Te pagan más... Por una gineteada regular... Buena... Una yegua... De 300... 400 kilos... Que medio va... Le quitas el berijero... Le quitas el pretal... Y ya te dieron 23 puntos... Y echas una yegua de excelente... No le quitas el pretal... No le quitas el berijero... Este... Pero reparó mucho más... Y te lo pagan menos... Que una yegua... Entonces... Te están pagando más puntos... Por un trabajo regular... Que... Por un trabajo excelente... Y en el paso es lo mismo... Te... Te vale más... Un... Un... Le brincas una yegua mansa... Le brincas rápido... Porque... Te va a salir... 23 puntos... Y te pagan más... Que por una yegua difícil... Que va... Mucho más rápido... Mayor dificultad... Entre más rápido... Más difícil... Si repara... Más difícil quedártela... Entonces muchas veces... Una yegua de excelente en el paso... Te va quedando a lo mejor... Con los malos... De... De 18 puntos... De 20 puntos... Y una yegua ahí... Más o menos... Te va quedando de 24... 25 puntos... Y en el toro igual... Si no le quitas el pretal americano... Te quitan 4... O sea... Muchas cosas ahí que yo... Para mi punto de vista personal... Eh... Hay ahí... Temas... Que yo creo que se podrían modificar... Pero quién sabe más adelante... En eso yo pienso que... Esas... Son estrategias... Pero son estrategias... Que se tienen que basar... En el equipo que traes... En los integrantes... Porque... Como dices tú... A lo mejor con un... John Sainz... Pues puedes meter una yegua... Excelente en el paso... Y no hay problema... Pero... Sí, pero... Pero... Mi punto es que... Te pagan más... Por una yegua regular... Que por una yegua excelente... A veces... A veces... ¿Por qué? Porque le vas a brincar antes... Porque te la pueden dejar solo... Y la yegua pues... Ahí va medio... Medio reparó... De regular... Y... O sea... El nivel de dificultad es menor... Y... Te dan más puntos... Eso es a lo que voy... Yo creo que... Con... Tanto con las genetías... Como con el paso... ¿Algún comentario al respecto? Sería todo... Yo creo que... ¿Algún otro tema que quieran... Tocar? Ya... Es que... Platicamos de más... Antes de grabar... Sí... Hay levitas... Sí... Ah... Otro... Otra cosa que habías platicado... Checo... Que se me hizo muy interesante... Fue lo de este... No sé cómo lo comentaste... De los equipos que hacen este... Que van no con un psicólogo... Sino como que... Oh... De que... Bueno a mí me tocó... Me tocó ver que lo hicieran... Cuando existía la Villa Oro... Y cuando estaba Valle de Anahuac... Que... Este... Contrataban a alguien... Y hacían como actividades... Recreativas... Y ya... Este... Como para... Para unir al equipo... Uno... Uno... Dos... Tres días... O sea... O se iban de campamento... O hacían actividad... Como para... Para unión del equipo... Este... ¿Das el ejemplo donde... Creo que alguien... Está detrás de otra persona... Y... Y lo tienes... Si la persona de frente... Si tiene que caer... La persona de frente... Hacían como... Como actividades... Como de confianza... ¿No? Te tapo el ojo... Y... Te agarro... Y tienes que confiar en el compañero... Y... Y... O sea... Como ese tipo de actividades... Donde... Donde... Se prestaba... Obviamente a que había... Tenían que interactuar... Los... Los del equipo... Y... Pues... Debía de haber confianza... De parte de uno... Hacia el otro... Y... Ese tipo de actividades... Que yo creo que... Que son válidas... Y son importantes... A lo mejor... No se toman mucho en cuenta... Pero... Pues al final... Eh... Actividades... Fuera del lienzo... Yo las viví... Por ejemplo... Con... Con... Tamaulipecos... Que... Pues... Un día... Pues de relax... Y una carnita asada... Un... Un albercazo... Y eso... Une... Une al equipo... Y es... Yo creo que es válido... Y muy importante también... El salirte de... De lienzo... Un desestrés... Un convivio sano... Y eso... Yo creo que le cae muy bien... Al equipo... Une más al equipo... Sí... Te tocó vivir algo así... Con andados en México... Sí... Sabes de que... Eh... Yo pienso que en el equipo de puente... En el equipo de la montaña... Yo pienso que... Cada que entrenábamos era... Una carnita... Que el pollo... Que unos mariscos... Algo... Algo que... Terminaron... La entrena era segurito que había comida... Entonces... Pues cotorreabas... Y eso te hacía más unido... Eso te hacía más unido... Dijeras tú... ¿Cómo era la... Por fuera? O sea... Como... Como... No una amistad... Pero sí... Un... Este... Una relación profesional... De... De... Cuequiperos... Sí... Eso te hacía... Eso hacían allá... Y eso hacía... Pues que la gente... Pues cotorrea... Y se uniera más... Era atacada en tren... Haz de cuenta que... Como que vas formando... Una responsabilidad... No solamente... Por ti mismo... Sino por... Este... La integridad... De... Tus coequiperos... Sí... Es que aunque te lleves mal... Te puedes llevar con... Mal con alguien... Y no te puede caer bien... Pero al final... Los dos tienen un fin en común... Que es que el equipo... Que el equipo le vaya bien... Entonces... Si eres inteligente... Aunque la persona... No tengas una gran relación... Con... Con tu... Coequipero... Si eres inteligente... Vas a querer que a él le vaya bien... Y él va a querer que te vaya bien a ti... Y entonces... Pues van... Van por el mismo... Camino... Para obtener los mejores resultados... Sí... Yo pienso que eso es algo muy importante... Que la gente... Bueno... Yo pienso que en cualquier deporte... Que entiendan el objetivo... Y ahora sí que poner sus... Este... Diferencias particulares... Es... Al lado... Y enfocarse en lo que es... La meta... Si no tienen nada más... Que platicar... Lo podemos concluir... Sí... No... Pues muchas gracias... Muchas gracias... Este... Fernando... En el Instagram... ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Cuál es tu...? Fernando Mora... Fernando Mora... Ok... ¿Tú Checo? Yo... Checo... Moreno... Checo... Después lo busco... Y lo pongo en la pantalla... Este... De todo modo... Este... De nuevo... Muchísimas gracias... Por este... Regalarnos su tiempo... Y pues... Todo un placer... Sí... Gracias a ti por la invitación... Ok... Este... Con eso concluimos...